El cariño y el aprecio de cada uno de los lunes Piedra Resbalosa Para todos los ofrecidos No te confíes No seas confiada, mujer Eso vamos Baila Sobre esa piedra de esta lusa No te pongas a jugar A ver, ganamos, ganamos Sobre esa piedra de esta lusa No te pongas a jugar Porque esa piedra de esta lusa No te va a ir a traicionar Porque esa piedra de esta lusa No te va a ir a traicionar Ay, Nartenito, de mis amores Tú serás mi único amor Ay, Nartenito, de mis amores Tú serás mi único amor Y todos ellos el más bonito A ti son donde amaré Y todos ellos el más bonito A ti son donde amaré Cielito Sí o no Con cariño Hoy por mí, mañana por ti No, esa ya es costumbre Que ese muchacho Eso Me cayó a pelo Arriba la cerveza ¿Dónde está? No se arroceo Salud, Gaby Salud O'Gradia, ¿qué pasa? Cuando me encuentro A tu ladito De tus labios Quiero gozar Cuando me encuentro A tu ladito De tus labios Quiero gozar Eres mi cielo Mi alegría Cuán hermoso Mi dulce amor ¡San Miguel! Eres mi cielo Mi alegría Cuán hermoso Mi dulce amor ¡Vamos, manita! ¡Eh! Esto te digo Cantando Tu recordarás Si yo no Te llorarás Si me has querido Tu miras Si me has amado Eso te digo Cantando Tu recordarás Si yo no Tu miras Si me has querido Tu miras Si me has amado Hazte ver, mamita Eso te lo aseguro Doctor Ahora vamos Hazte ver Algo pasa ¿Y dónde están las mujeres? Mujeres arriba Mujeres arriba ¿Quiénes matan? ¿Los hombres o las mujeres? Chicas, una bulla Arriba Y la mano se arriba Chicas Y la mano se arriba Las mujeres Y la mano se arriba Las mujeres A ver, chicas, vueltas Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Ay, ay, ay Para eso sí Para eso sí Dale Dale, dale ahora Goza Y así regobernamos Disfruta tu soltería Ya Solteras arriba Hoy todas Somos solteras Hasta las seis De la mañana Y después Regresamos a nuestra triste Caballero, nada más Aprovecha Falta, falta muchas horas Digo triste Porque tenemos que preparar desayuno Para el esposo El almuerzo La limpieza Ay Dolor de cabeza Lo que tenemos Las mujeres Eso Muévete, muévete Muévete, muévete La familia Flores Arriba la familia Flores Eso Con cariño Gózame, gózame Saludos para el señor Freddy La gente de San Buenaventura Arriba San Miguel 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 Muévete, muévete Guayanay A ver que baile Guayanay Ya ves Ya ganamos las mujeres Y donde están los varones A ver varones Arriba Ajá Sabemos Aquí está La única La monsella Del folclor peruano Loli Loli Salas Y cantamos Si solo tuve un cariño En mi corazón Cariño que me decían que la paz Yo tuve un cariño Pero tu mala conciencia Tu mal proceder Quisieron que me borrara de mi corazón ¡Huepa, huepa, huepa! Hijo de haber amado Bate el mal amor Sabiendo que era de otra Y no era para mí Que vos no hubiese ido Bate el mal amor Bate el mal amor Bate el mal amor Y no es lo que más no fuiste Conmigo Cazó Sin llorar Sin llorar Maldigo Maldigo el momento De haber amado De haber amado A ese distinguido Distinguido caballero Caballero Con respeto Sin hacer roche Ahora puedo decir Que es un aborto De la naturaleza ¡Ey! ¡Sí! Digo de haber amado Bate el mal amor Sabiendo que era de otra Y no era para mí Mejor me hubiese ido Antes de conocer Y grata quemando Justo conmigo Cazó ¡Anabel! ¡Ey! ¿Qué importa? Aunque no me quiera ¿Qué importa? Aunque no me ame ¡Ey! Yo tengo ¿Cuántos? Cuatro o cinco amores Sin cortar Uno de reservar A ver, a ver, a ver ¿Qué importa? Aunque no me quiera ¿Qué importa? Aunque no me quiera ¡Chicas! Yo tengo ¡Aviva! Cuatro o cinco amores Sin cortar A mí siempre Así no sufrimos Así no sufrimos por uno Así es ¡Cita mi vida! ¡Algo pasa! ¡Baina! A ver, a ver Voy a invitar a la señorita al escenario Porque algo pasa por ahí Gloria, le va a dar unos cuantos consejos Así es, bien directos y bien sinceros Hay vida Mientras hay vida hay que gozarla Así es Goza, baila, toma, disfruta, sonríe, muévete Así Si no hay cintura, hoy sacamos cintura Ahí hay cintura Ahí hay todo Hay Hay carne Y a ver Dale, dale, ahora Arriba las mujeres ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Arriba las mujeres, arriba las mujeres Baira Mujeres, arriba Eso Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Bairando San Miguel San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel Loli Loli, Loli Salas Con mucha herida Con mucha herida A ver, un momentito Esta canción ¿A quién te vas a dedicar? Aparte, ya sabes, ya A ver, a ver Para los solteros, para los casados ¿Para quién? Para los casados O para todos los varones Que los casados no se conforman con uno No saben hacer feliz de a uno Pero están ahí atrasando a otro A ver muchachos Cándalo chicas Eres falso, mentiroso Un estúpido, increíble A ver por aquí Cándalo fuerte, fuerte Eres falso, mentiroso Un estúpido, increíble Estas están viendo olidas Tú no bandes, tú no sirves No mereces mi cariño ¿Están sufriendo? No, no Tú no bandes, tú no sirves No mereces mi cariño ¡Ja, ja! Tú no bandas con engaños Detrás de tu pan soñando ¡Oye! Tú no bandas con engaños Detrás de tu pan soñando ¡Uh! Lágrimas de cocodrilo No lo niegas, no lo ocultas Para no mostrar tu miseria ¡Sí, tan chiquito! No lo niegas, no lo ocultas Para no mostrar tu miseria ¡Ah! ¿Sí o no? ¡Oye! Y así con tu miseria te crees O sea que se achoran ¡Se botan! ¡Ay, Dios mío! Hay muchos que se botan Que se creen Se botan como el agua sucia O sea, se creen la última chupada del mango La última gotita de Coca-Cola en el desierto ¡Eso se creen! Pero si supiera Con su miseria no funciona ¡Chica, fiatamos! Ya me causa remunercia Cuando me escucho tu nombre ¡Echa! Ya me causa remunercia Cuando me escucho tu nombre No hagas daño Pasa a nadie Oferta por tus caricias ¡Así es! ¡Ofresino! No hagas daño Pasa a nadie Oferta por tus caricias ¡Ahora! ¡Dos por uno! A ti te gusta el dinero ¿Cómo te gusta los regalos Ese regalo que te hizo nunca olvidarás? ¡Eso sí! A ti te gusta el dinero ¿Cómo te gustan los regalos? Ese regalo que te hizo nunca olvidarás ¡Ese regalito que te di! ¡Ese regalito! ¡Jamás lo olvidarás! ¡Ay, ay, ay! Nadie te regalará ese regalito ¡Eso te lo aseguro mi vida! ¡Vamos! ¡Vamos chicas! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Para todos los interesados! A ver, ¿a quién le gusta la plata? ¡A quién le gusta el carro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cosa seria! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A ver, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, ahí está! ¡A ver, chicas, por aquí! Una voltecita, otra voltecita Una voltecita, otra voltecita Una voltecita, otra voltecita ¡Asa! ¿Qué pasa con ese hombre que no se mueve? ¡Dios mío! ¡Lo vamos a invitar al escenario! Creo que, creo que ya está oxidado No, no creo, jovencito Levanta, levanta ese instinto para que se mueva Hay que darle un poco, le ayudí Y lo hace linda ¡Eh! ¡Dale, dale ahora! ¡Sí! ¡San Miguel, San Miguel, San Miguel, ahora! ¡Y las manos arriba a todos! ¡Y las manos arriba a todos! ¡Y los brazos arriba a todos! ¡Me da una voltecita! ¡Me da otra voltecita! ¡Me da otra voltecita a mi vida! ¡Así como la señora que se goza solita! ¡Qué importa! ¿Quién a llevar? ¡Hala vez! ¿Esa o qué es esa? ¡Esa el calientito! ¡Cancoté de maracuyá! ¡Agua de caña! ¿Qué es eso? ¡Agua de puquio! ¡Esa el calientito! ¡Agua de puquio! Trae un poquito para Dios de ensalada Agua de cuya cuya Para dar a Dios de ensalada Agua de cuya 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 Agua de cuya 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 Sigue, sigue Muévete, muévete Como baila Loli Como brosa Loli Una botecita Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Así, 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 así Y las manos arriba Ay, vida Gracias por regalarme sus aplausos Así creo voy a sacar cintura ¿No?